Nos conectamos ahora con mi gente de Aries. Veamos a Arianos y Arianitas. Arianitas, ¿cómo están? ¡Ay, qué alegría! Muchas arianas siempre en contacto conmigo a través de Twitter y Facebook. Gracias, de verdad, por ese estar cerquita de mí. Gracias. Tienes aquí la carta de la abundancia. Dice que tienes que dar para recibir. Entender que no se puede sentir o no se puede controlar la vida. Tú tienes un deseo de que para ti sea alguien exclusivo. Y en algunas ocasiones hay personas de un signo que no les corresponde una relación como exclusiva, ¿sabes? Como la pareja, como la persona que tiene que estar ahí para siempre. Voy a hablar de otra forma. A ver. Resulta que hay mujeres que les toca vivir con hombres que tienen como otra pareja, ¿sabes? Esto no en tu caso solamente, sino también en otros casos. Lo digo porque aquí hay algo que está mostrándolo. Tienes que dar, simplemente. No te preocupes si está o no está. No te preocupes qué va a pasar en el futuro. Simplemente da. La prosperidad siempre va a estar para ti. En todo sentido hablando. Aquí tienes la carta del 4 de espada, la carta del 9 de espada. Para otras personas de este signo que ya tienen pareja estable, veo que tienen aquí como una situación bastante complicada. Veo y siento que estás en un proceso donde estás descubriendo lo que estabas o lo que estabas haciendo para... o lo que estabas haciendo alguien para hacerte infeliz. Este es el momento donde se reivindica el autoestima, la seguridad, el bienestar. Por eso es que tienes que luchar por ese derecho fundamental, que es el derecho a tu felicidad. Aquí tenemos el haz de oro, la carta del 4 de espada. Si tú quieres felicidad, ¿cuánto estás aportando para que esta felicidad sea una realidad? De hecho, tienes que observar bien los asuntos. Por otro lado, veo que hay alguien en tu negocio o cercano a tu trabajo que va a agarrar dinero. Sé cuidadosa. Esta persona, este ladrón, va a buscar la manera de robar o estafar. Número clave, número 4.